Soy Felipe Crespo, soy youtuber y soy 20 Y gracias a todos los amigos con beneficios que he conseguido Tengo muchísimo saldo gratis ¿Y tú qué estás esperando? Ingresa a www.20.es Y empieza a invitar a todos tus amigos para que ganen 5 dólares de saldo promocional No se olviden de visitar mi canal de YouTube Donde estaré subiendo videos para ganar saldo